Llegó a su fin la NHL, la Liga de Hockey, no tengo puñetera idea de este deporte, por primera vez en mi vida ayer me puse a ver un partido de hockey, el juego número 7 de la final, la Stanley Cup, entre los Oilers de Edmonton y los Panthers de Florida. Se habían puesto adelante en la serie 3-0 los Panthers, empataron los Oilers y ayer estaban en busca de la hazaña que únicamente un equipo en la Stanley Cup lo había logrado, que fue creo que por ahí de 1942, con los Toronto Maple Leafs. En fin, los Oilers, mis Oilers de toda la vida no podían hacer la hazaña, perdieron 2-1 y no entendí nada del hockey, ayer me di cuenta por primera vez que se puede agarrar el disco o el puck con la mano, me di cuenta que el portero puede salir y mentes un hombre de más, me di cuenta que de repente se hacen bolita entre todos y nada más se hacen pendejos un rato para dejar pasar algunos segundos, en fin, me gustó, me emocioné, estoy triste por mis Oilers de toda la vida, no lograron la hazaña y los Panthers, después de haber perdido la final del Stanley Cup el año pasado, cosa que me enteré también ayer, regresan y en esta ocasión del 2024, ahora sí la ganan. Desde 1993, mis Canadiens de toda la vida de Montreal fueron el último equipo canadiense en llevarse una Stanley Cup, en fin, todos en Canadá estamos tristes, pero el hockey me latió y tal vez sea un deporte que empieza a seguir más seguido. ¿Ustedes cómo lo vieron?